Miami, cuatro hombres que eran buscados por la agresión sufrida este domingo en Miami Beach, por una pareja homosexual y un viandante que trató de defenderlos fueron detenidos hoy por la policía, informaron medios locales. Fuentes policiales identificaron a detenidos como Juan C. López, Adonis, Díaz, Pablo Reinaldo Romo y Luis M. Alonso. Los tres primeros tienen 21 años y el tercero 20. Imagen temática, Pixabayfor ahora se les imputa un delito grave al que puede agregarse el agravante de crimen de odio, si así lo decide la oficina del fiscal, según el canal televisivo local 10. El domingo pasado, después de la celebración del desfile del Orgullo Gay en Miami Beach, René Chalarca y Dmitry Lugonov denunciaron a la policía que fueron insultados y golpeados por tres hombres en un parque público, cuando estaban esperando para entrar a los aseos y se abrazaron. Uno de los agresores profirió un insulto en español contra ellos y después él y otros dos hombres los golpearon, al igual que hicieron con un hombre que intercedió por ellos, al que arrojaron al suelo. Según el canal de noticias local 10, temática, foto, Pixabay la agresión fue presenciada por varias personas y grabada por las cámaras de seguridad y las imágenes difundidas para que quien supiera quienes fueron los agresores informasen a la policía. Chalarca y Lugonov, que aseguran que la agresión se debió a su condición de homosexuales, sufrieron cortes y magulladuras en la cara y fueron tratados por paramédicos en el mismo lugar. Helmut Mujer Estrada, el hombre que salió en su defensa, corrió peor suerte y tuvo que ser llevado a un hospital para ser tratado de sus heridas, estábamos juntos. Así que, para mí, está claro que fue un crimen de odio, dijo Chalarca. Temática, foto, AP, según el canal NBC6, Lugonov manifestó que, probablemente, los agresores se sintieron provocados porque estaban, caminando juntos de la mano. Era el orgullo gay y, South Beach estaba lleno de gays. El alcalde de Mamia Beach, Dangelbert, se reunió hoy con representantes de la comunidad LGTB a los que les aseguró que la ciudad se había tomado muy en serio esta, despreciable, agresión. En esta nota, Miami Gay Homosexuales Agresión Crimen de Odio Estados Unidos Florida El alcalde de Mamia Beach, Dangelbert, se reunió hoy con representantes de la comunidad LGTB a los que les aseguró que la ciudad se había tomado muy en serio,